Y era de que había honrarse a las personas en vida y no después de muertos. Entonces, sinceramente nosotros queremos agradecer a los fundadores de esta estación, que sin ellos el día de hoy no existiera el Cuerpo de Bomberos acá. El 4 de abril de 1996 ellos tuvieron una necesidad y debido a esa necesidad surgió el Cuerpo de Bomberos Municipales. Gracias. Queremos agradecerles a Don Segundo, Oficial Mayor Segundo, al Oficial Mayor Pilar Cicajal por el apoyo que han brindado durante estos años a la estación de bomberos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De seguida yo dejo el tiempo a los comandantes quienes estarán a cargo de entregar las respectivas insignias. Muchas gracias Mayor. Bueno, es un gran honor realmente entregar, como se dijo hace un momento en vida, a las personas que de una u otra forma han colaborado para que esta comunidad de Paxum tenga una estación de bomberos municipales, departamentales, tan importante. Yo siempre he dicho, me identifico con Paxum y siempre digo Paxum de mis recuerdos. Para mí, cuando era muy niño, viajaba mucho por estos lugares cuando el camino era de tierra. Veníamos a dar funciones de cine aquí a Paxum. Y por eso no se me olvida y digo siempre Paxum de mis recuerdos. Y siempre los llevo en mi corazón a ustedes. Para mí, para mí va a ser un gran gusto hacerle entrega al oficial José Pilar Zicaján, esta medalla, precisamente como fundador de esta estación. y realmente oficial José Pilar Zicaján, estos son los momentos más importantes de la vida. Porque esto no nos lo vamos a llevar nosotros cuando tengamos que partir a la presencia de nuestro Dios. Dios se queda, pero se queda como constancia de todo lo bueno que ha hecho usted por su comunidad. Y esas son bendiciones también. Felicitaciones para usted. Oficial José Pilar, antes de que se retire. En este momento quiero hacerle entrega de esta insignia que lo acredita como miembro de la Junta de Oficiales como oficial primero de la estación número 22 de Bomberdos Municipales Departamentales de Paxum, Chimalterán. Así es de que le ruego pasar acá al frente para poder entregarle esta insignia y lleve siempre en la mente el poder trabajar con mucho honor, con mucha responsabilidad para el bienestar de su estación. Condecoramos, condecoramos. A estos hombres.